¡Ay, don Ramón! Me da mucha pena, pero otra vez se escapó Satanás. ¡Ay, qué! ¿Qué pasa? ¡Ay, la caja! ¡Ah, sí, la caja! ¡Ay, mire qué bien! ¡Está perfecta! ¿Me la quiere dar? ¿La caja? ¿Sí? Sí, se la doy. ¡Animal salvaje! Bueno, pero, 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 ¿qué fue lo que pasó? ¡Mire nomás! ¡Le quebró la patita! Es que yo no sabía que estaba dentro de la caja. ¡Ay, pobrecito! Ven, Satanás, yo te voy a curar. ¡Oiga! 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 ¡Oiga, por favor, escúcheme! ¡Le voy a explicar! ¡Aquí está! Mira, tú agarras la masita y aplastas al fantasma cuando yo levanté la caja. Sí, chavo, pero con mucho cuidado, por lo que más quieras. ¡Chavo! ¡No hay nada! Aquí tampoco. ¡Ay, chavo! Es que como es la caja de la bruja, a lo mejor está encantada. ¡Ay, ay, mejor déjala y vámonos! Yo no sé qué maldad o qué travesura me habrán hecho estos mocosos. Pero el chiste es que se movía la caja. Entonces, yo vi que se movió y, pues, yo lo único que hice fue hacer esto. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No alcanzo! ¿Y qué? ¡Yo sí! ¡Mira cómo rinco! ¿Cómo sigue de su pata, don Ramón? ¿Qué les importa? ¡Largo de aquí! ¡Vámonos! Te siento mucho, don Ramón. Es la ley del tallón. Ojo por ojo y diente por diente. ¡Y pata por pata! ¡Bruja! Oigan, veo que después de todo no tienen tan mal corazón. También les da lástima, ¿verdad? Pues claro que sí. Ya ve, rondamón. Le dijimos que le iban a convertir en animal. ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Bruja!